En este video aprenderás como convertir un archivo powerpoint a Word, y lo haremos de una forma rápida y fácil sin usar programas, sin más preámbulo empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es dirigirte a este sitio web que estás viendo, y debajo de este video en la descripción dejaré el enlace respectivo, y una vez que hayas ingresado presionas en este botón rojo que dice desde el equipo, seguidamente debes de seleccionar en tu equipo donde se encuentra tu archivo powerpoint, lo ubicas, lo seleccionas y presionas en el botón abrir, ahora bajas un poco y presionas en el botón convertir, seguidamente es cuestión de esperar unos segundos a que termine de convertir nuestro archivo powerpoint al formato de Word, y dependiendo del peso de tu archivo powerpoint puede que demore unos segundos o un par de minutos, y para mi caso rápidamente lo hizo, y presionamos en el botón verde que dice descargar, de esa forma hemos descargado el archivo pero ahora en el formato Word, y rápidamente lo que voy a hacer es abrir dicho archivo, y primeramente quiero mostrarte el archivo powerpoint que hemos convertido, el cual fue este, lo abro, y este archivo powerpoint contiene cerca de 17 diapositivas, rápidamente estoy paseando por algunas de sus diapositivas, muy bien y ahora quiero mostrarte el archivo de Word que hemos convertido, es este, lo abro, y fíjate lo ha convertido tal igual como está el archivo powerpoint original, esto que estás viendo es el archivo de Word, quizás hay algunas pequeñas variaciones, pero es prácticamente lo mismo, y hasta aquí sería este video donde has aprendido como convertir un archivo powerpoint a Word, sin usar programas gracias a este sitio web, por último, si este video te fue de utilidad compártelo y dale me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales, asimismo no olvides suscribirte es gratuito, y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto te ayudaré, nos vemos en un próximo video, mi nombre es Ronald Vásquez.